Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico general para el hombre sagitario soltero en el mes de diciembre de 2018. Es un pronóstico general, dinero, trabajo, amor, lo que las cartas nos quieren decir. Entonces, ¿cuál es el pronóstico general para el hombre sagitario soltero en el mes de diciembre de 2018? ¿Cuál es el pronóstico general para el hombre sagitario soltero en el mes de diciembre de 2018? ¿Cuál es el pronóstico general para el hombre sagitario? ¿Cuál es el pronóstico general para el hombre sagitario soltero? Bueno, hay dos ámbitos, en el amoroso y en el económico, y eso lo marca el 2 de oro. El 2 de oro invertido, en primera instancia el económico, porque es oro, tierra, lo material, te está diciendo de que una persona irresponsable, falta de claridad. Es como que te va a traer un tanto de inseguridad en el aspecto económico, en el aspecto laboral, porque no va a cumplir con lo que promete, porque actúa en forma libertina. Actúa en forma inmadura, mucho cautela, mucha prudencia para resolver esto que está con el culo ladeado, bastante mal aspectado. La carta de el carro invertido, el desencuentro, el engaño, noticias que no llegan, el caballero invertido, preocupación, 9 de espadas. Desde el punto de vista económico, no hacerle caso a los chismes, para poder solucionar esto o llevarlo de la mejor manera, ser muy cauteloso y muy prudente. Bien, con respecto al ámbito amoroso, más o menos pinta lo mismo, porque el 2 de oros nos habla de falso afecto, de no cumplir con las promesas. Para que voy a aclarar, el panorama económico está muy claro. Ahora, esto del falso afecto y no cumplir con las promesas, no sé si sos vos o la persona con la cual te podés llegar a encontrar. Vamos a ver, para un cachito. Entonces, por intuición, más me está diciendo que es la persona con la cual te podés llegar a encontrar. Pero bueno, ¿cuál es el pronóstico general para el hombre sagitario soltero en el mes de diciembre de 2018? ¿Cuál es el pronóstico general para el hombre sagitario soltero? Tengo hambre, che, lo que se la comió en el mes de diciembre de 2018. Un arrocito con queso. Un poco de leche. Queda por lenta. Arrocito integral común. Bien. Ahí está. Entonces, ¿cuál es el pronóstico general para el hombre sagitario soltero en el mes de diciembre de 2018? A ver. Siete basto invertido. Bien. Así. Eos. Sí. Así. Sí. 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 Sí, no Es esto Te conoces a una persona Hombre sagitario soltero Fíjate, acá estás vos Siete de bastos Y nos habla de pelea, de enfrentamiento Y es como que Esta persona no te quiere, falso afecto Y puede ser del elemento Tierra, Tauro, Virgo O Capricornio Esta persona no te quiere Falso afecto Y casi casi No cumple con lo que promete Una persona inmadura Y decides cortar con ella La carta de la guadaña En su momento quizás fuiste Descuidado con esta persona Entraste La dejaste entrar en tu vida La carta de la serpiente Invertida Fuiste un tanto descuidado Y acá había algo Quería solucionar En la parte sexual En diciembre A esa persona que conoces Que después cortás Se ve que la cosa Está media fría Y es porque Presumiblemente La carta del diario Por eso te preocupa Como que te engañaba O que estaba pensando En otra persona En secreto Como que estaba Sugestionada Ilusionada Con otra persona En secreto Por eso como que Con vos Viste la cosa No funcionaba Y vos eso No lo podías tolerar La carta de la justicia Invertida Lo vivías como un castigo Por eso como que Conocés a una persona Que no Que no Que no cuadra Que no Que no le gustás Y eso se traduce A nivel sexual Como que tienen Una pésima sexualidad Que vos querés Remontar Pero tienen Una mala sexualidad Porque esta otra persona Está pensando En secreto Si es que no tiene Una relación O si es que No se está viendo Con otra persona Que no me da mucho Pero si puede ser Fíjate Falso afecto La carta del diario ¿Por qué falso afecto? ¿Por qué no te quiere a vos? Está queriendo Está ilusionada Sugestionada Con otra persona Por eso tienen La mala sexualidad Que vos querés Restaurar La carta de la llave Pero no 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 hay caso Bien A ver Entonces ¿Cuál es el pronóstico General Para el hombre Sagitario Soltero En el mes De diciembre De 2018 ¿Cuál es el pronóstico General? Y en el aspecto Económico También Hay peleas A nivel laboral A nivel económico Por irresponsabilidades Como que Podés llegar A estar cortando Con socios O pegando Un portazo Y yéndote Del trabajo ¿Cuál es el pronóstico General Para el hombre Sagitario Soltero En el mes De diciembre De 2018 ¿Cuál es el Deshonesto? A nivel económico Te van a querer Cagar con algo Hipocrisía Bueno La separación La hipocresía Fíjate de vuelta El hecho deshonesto Está dos de copa Invertido El dos de copa Es la pareja La pareja feliz Y acá está invertido También es hecho Deshonesto A nivel pareja Por eso vas a cortar Fíjate La persona libertina Que no cumple Con sus promesas Bueno De vuelta El tema La traición Sí Bueno Acá se está viendo El tema La traición Pérdida económica Ruina Tres de copa Invertido Comodín Carta en blanco Fin de proyecto Sí Sí Probablemente Conozcas una aminita Y Pero lo que pasa Que Tiene algo con vos Pero en realidad No te quiere Está queriendo A otra persona Probablemente Esté con esa persona Teniendo intimidad Por eso la intimidad Con vos Es tan Tan fría Los lírio Invertido Bien Eh Parte de tu talento Acá Estás vos Hombre Sagitario Soltero Rey De bastos El talento ¿Cuál va a ser Para Lidiar ¿Cuál va a ser Tu talento En diciembre Para lidiar Con En el caso De la mujer Una mujer Que no te quiera Y en el caso De También Lo económico El ser intolerante Parte de tu talento En diciembre Para solucionar Va a ser Con prudencia Pero ser intolerante ¿Listo? No tolerar el error Ese va a ser Tu talento Como diciendo No Cuando la cosa No funciona No funciona Cuando la cosa No funciona El corte La carta De la ocia El trigo El corte La separación Como diciendo Yo no voy a andar Perdiendo Dinero En algo Que no funciona O yo no voy a andar Gastando mis sentimientos En una persona Que no me quiere Bien Bien Entonces ¿Cuál es el pronóstico General Para el hombre Sagitario Soltero En el mes De diciembre De 2018 Por un lado Falso afecto Y puede ser Una persona De Elemento tierra Tauro Virgo Capricornio Y también Este mismo Estos mismos Signos Es como que Desde el punto De vista económico Le despiertan Cierta inseguridad Cierta Ambigüedad Y por eso Se pelean Con esta persona Desde el punto De vista económico Bueno También en el amoroso Por un hecho Deshonesto Y acá entramos La separación Por este hecho Deshonesto Ocho de espadas Invertido Se separa Dos de copa Invertido Ya sea del trabajo Se va a la mierda O de esa chica Que conoce En diciembre Bien Porque no se cumple Con lo prometido Es el corte La carta De la hoja Y el trigo Bueno Dos de copa Ya lo expliqué Que te dicen Aun así Sé muy prudente Incluso muy prudente A la hora de cortar Porque hay formas Y formas De cortar La carta De la lechuza La carta De La llave Bien Vos querés Solucionar Esta situación Estéril La carta De la llave La carta De Los lirios Invertidos La esterilidad Pero no No hay cachete Es la ruina Tres de copa Invertido El desencuentro Te preocupa Ya sea a nivel laboral A nivel íntimo Hay secretos Si A nivel amor Como que Esa persona Con la que conoces En diciembre Por eso la vida sexual Está muerta Porque está pensando En secreto En otra O posiblemente Este más que pensando En la otra persona Por eso Estudias bien La situación En la carta del diario Y fin de proyecto Listo A la mierda La mandas al carajo A la mina Bien Entonces Con prudencia Como vas a La carta de la llave Como vas a tratar De solucionar Todas estas situaciones De error Ya sea en lo económico Como en lo emocional Siendo intolerante Con el mismo Como diciendo Bueno Trato de arreglarlo Pero No voy a gastar Ni más dinero Ni más energía En una relación O en un trabajo O en un proyecto Que no va Cuando no va No va Ese es el talento La habilidad Del talento Ese es el talento Para salir De esta situación De derrota Ser intolerante Con la misma Hay momentos Que Son para ser tolerantes Y hay momentos Que dicen No listo Esto no No va Y no va Apareció Con el Con el pie Empezó con el pie Izquierdo Y listo No hay forma De remarla Y el talento Es cortar Cortar Bien Eso es todo Por consultas personales Enviame un correo A muy simple Tarot Arroba Gmail Punto com O por facebook Debajo del video Te dejo el link Con mi facebook Personal Si querés Una lectura Personalizada Que obviamente Tiene un costo Me mandas un mensajito Te contesto Y te cuento Como es Suerte Nos estamos viendo Enviame un correo Enviame un correo El talento Enviame un correo Enviame un correo